Platícanos, ¿cómo lo celebraste? Pues una fiesta con familia, con amigos, estuvo mi hija que fue un evento muy importante porque yo creo que si no es el primer cumpleaños que coincidimos que mi hija esté conmigo es de los pocos que ha estado conmigo y cosa que disfruté muchísimo imagínate que mi hija estuviera presente en un cumpleaños para mí fue muy significativo De hecho las fotografías de ese cumpleaños fue las que rodaron en redes sociales y se tornaron un poco distintas, ¿qué opinaste al respecto cuando viste los comentarios? Pues ya bueno, ya he dado algunas declaraciones referente a esto unos comentarios muy desatinados, muy irresponsables donde no existe nada raro más que el amor entre padre e hija, de hija a padre no veo nada malo, fue un comentario o dos nada más, hasta eso fue minoría porque la mayoría de la gente apoya y apoyó estas imágenes que me tocó compartir a mí presumir porque pues como papá pavo real pues obviamente soy muy orgulloso de mi hija y bueno fue muy responsable, ¿por qué? porque si generó mucha polémica y si tú te pones a ver y analizar las imágenes y las fotografías no tiene absolutamente nada de malo además que bueno es como mi hija y yo hemos estado toda la vida y es algo que realmente me gusta promover y propagar sobre todo para la unión familiar en épocas tan complicadas que hemos estado viviendo en el mundo hoy por hoy carecemos prácticamente de amor en el mundo o sea han sido temas muy insensibles los que nos han afectado a la mayoría de la gente como para que la unión familiar también se separe y no se demuestre amor y cariño ¿Y Melanie cómo reaccionó? Igual que yo, la verdad nos sorprendió muchísimo ese mal comentario, ¿no? muy desatinado le llamamos un comentario muy estúpido la verdad porque está muy fuera de tono y de contexto no tiene nada que ver lo que la persona está diciendo a lo que está sucediendo lo que sucedió o lo que vimos en las imágenes y la verdad es que yo no voy a dejar de amar y de querer a mi hija va a ser mi hija para toda la vida, mi hija lo sabe, mi hija sabe que el día de mañana que se case, tenga familia, va a ser su papá para toda la vida y la voy a amar y respetar y querer hasta la eternidad Oye, ¿Alicia tuvo algún comentario? Igual, la verdad igual, o sea el comentario de ella fue como que ¿qué les pasa? Te repito, fue un comentario dos pero parece que fue totalmente, ¿no? porque la mayoría de las personas inclusive atacan a estas personas que hicieron este comentario y tuvieron que cerrar sus cuentas por lo mismo, pero realmente yo le llamo que muchas veces la gente proyecta lo que tiene en casa, lo que tiene dentro, ¿no? A mí me tocó proyectar lo que yo siento por mi hija, por mi familia, que es amor, que es cariño, que es respeto, ¿no? como papá y como integrante de una familia, como cabeza de un hogar entonces la verdad es que tal vez lo que la gente tiene en casa, lo proyecta y vio una salida, un desahogo para poder sacar lo que tiene en su interior nos tocó a nosotros o escogieron a nosotros para poder proyectar esto y para mí eso fue, realmente algo que a la gente le molesta y le caló que ve en otras personas que tal vez no lo tenga en casa Bien, muy bien, siempre hemos tenido una comunicación muy cordial hemos tenido mucho contacto porque pues al final a pesar de las circunstancias de que hubo una separación nunca se nos olvidó que tenemos una hija en común que fue el producto de ese amor que nos tuvimos alguna vez entonces hoy por hoy con mucho amor a pesar de la distancia y de la separación seguimos educando a nuestra hija de por vida entonces nos hemos llevado muy bien, siempre hemos tenido una comunicación justa, necesaria, como debe ser, con mucho respeto y a la par pues obviamente agradecido porque también se involucra a su esposo porque al final mi hija vive en casa de ellos entonces tenemos una gran comunicación, nos vemos como familia todavía Oye, ¿qué te pasó? ¿de qué te estás recuperando? Me operé de una hernia umbilical que ya era necesaria operarme porque bueno, ahora que estuve en una campaña política en el estado de Nuevo León ya sentía una sensación rara en la parte del ombligo y me hicieron un eco y ya estaba nada de una peritonitis entonces fue una operación que estuve alargando que no lo quería hacer, que no lo quería hacer no lo veía muy necesario pero bueno, por algo me avisó y en ese momento pues me intervinieron gracias a Dios todo está bien ya pasé los tres meses de reposo total donde no nos dejaban hacer nada de ejercicio como te decía, tengo poquito de haber regresado a correr, a trotar poco a poco y bueno, es algo que inclusive compartí en Instagram que la gente que tenga cualquier tipo de hernia que le ponga atención porque esto puede provocar algo que pueda tener riesgo su vida entonces sí, sí, chéquense, es importantísimo a veces lo dejamos a un lado pero sí es importante revisarse Y sobre la denuncia que emitió esta Melanie ¿qué avances ha habido? Muchos, muchos avances difíciles de compartir públicamente lo que te puedo decir es que seguimos en curso es un tema muy delicado ahorita lo que hay es una orden de restricción y hasta ahí podemos compartir porque bueno, son temas muy difíciles de hablarlos públicamente ya en su momento pues ya sabrán la resolución de todo esto Y respecto a conducir en el programa hoy la verdad nos encantó verte en esa sección ¿Te han hablado? Mira, tengo una constante comunicación con mis compañeros con Andy Rodríguez, la productora ahora que estuve yo en esta emisión del 2020 fue mi tercera etapa en hoy yo ya había estado en el 2006 con Carmen Armendariz estuve en el 2009 con Romagnoli y ahora me tocó con Magda, que en paz descanse y por consiguiente con Andy Rodríguez si hemos estado en comunicación constante tengo las puertas abiertas creo que hicimos un muy buen trabajo y sobre todo hicimos grandes amistades dentro de este programa y ellos saben que el día que me vuelvan a invitar yo voy a estar ahí con muchísimo gusto es un programa que disfruto mucho un programa de los más importantes de la empresa y que entramos de forma diferente a los hogares porque es Arturo Carmona el que entra a los hogares no entra un personaje, entonces por eso es que lo disfruto mucho me gustó la reacción de la gente a mi salida a mi incorporación, lo disfruté mucho si me vuelven a hablar ahí estaría encantado si hemos tenido contacto, por ahí tal vez exista la invitación más adelante ahorita estoy grabando novela estoy en la producción de Lucero Suárez la novela S.O.S. me estoy enamorando que sale al aire el próximo 6 de septiembre y me ligo a otro proyecto que no me dejan todavía hablar mucho de eso pero es una novela que la vamos a arrancar en diciembre que muy pronto espero tener la oportunidad y que me den libertad de platicarles también o sea me voy a ligar a dos proyectos de La Patria Chica pues vamos a estar muy al pendiente muchas gracias al contrario, gusto saludar gracias, igualmente, gracias